Mami 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 Llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami Llegó tu papi con el fonquete Venégalo Mami Llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami Llegó tu papi con el fonquete Venégalo Toda la chica viene trance vivo Vení en el fonquete que traigo pa' aquí Soy alto, flaco, también sexín Es lo que me dicen las chicas, Sabín Dámelo papín, dámelo papín Yo como un tango le digo que sin Mami Para que tú nunca puedas Así que me pediste fonquete Y no te lo di Mami Llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami Llegó tu papi con el fonquete Venégalo Mami Llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami Llegó tu papi con el fonquete Venégalo Fonquete Lo que yo le di Fonquete Lo que consiguió Fonquete Lo que yo le di Fonquete Lo que consiguió Baila, baila, mueve tu cuerpo Baila, baila, mueve esa cosa Da una vuelta con tu cintura Hazlo mami con sambrosura Suda, suda que hace calor Quien es el que te lo hace mejor Quien es el que te da más sabor Quien es el que te da la inyección Mami llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami llegó tu papi con el fonquete Venégalo, mami llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo, pero que mami llegó tu papi con el fonquete Venégalo, fonquete, lo que yo le di Fonquete, lo que consiguió Fonquete, lo que yo le di Fonquete, lo que consiguió Todas las mujeres les gusta su fonquete El general lo trajo y le besa con el fuerte Veníate aquí, veníate acá Que aquí llegó el ponquete y te va a poner a gozar ¡Ñaquete! El general te pone a bailar El general te pone a gozar El general te pone a bailar Hasta las quince de la mañana Oro sólido, oro sólido, oro sólido Hasta las quince de la mañana Hombre, mujer, todo mundo es rebatón 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 Para que la pista se ponga caliente con el ponquete que viene caldiente Alce la mano toda mi gente y ahora todos formen un desorden Un desorden que formen un desorden Mami llegó tu papi con el ponquete Sacúdelo, pero que mami llegó tu papi con el ponquete Me negalo Mami llegó tu papi con el ponquete Sacúdelo, pero que mami llegó tu papi con el ponquete Me negalo Ponquete, lo que yo le di Ponquete, lo que consiguió Ponquete, lo que yo le di Ponquete, lo que consiguió ¡Suscríbete al canal!